muy buenas cazalobro cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecillo de is asia soft saga of the moon priestess y básicamente es un para que os hagáis la idea es un celda pero japonés un poco raro bastante interesante tipo pixel art muy pixel art y tenemos un platino aproximadamente también de dos horas y media no he contado el tiempo exacto pero de dos horas y cuarto a tres horas dos horas y media sería el punto ideal básicamente os he dejado aquí toda la guía sin cortar nada como básicamente lo que tenemos que hacer es cómo pasarnos el juego al pasarnos el juego no vamos a tener ningún tipo de problema y pero bueno hay que pasárselo haciendo un par de detallitos que yo hago todo el camino correlativo sin cortar nada para que no tengáis pérdida así que lo dejo por aquí tiene cross play cross play he dicho no tiene cross bui perdón cuando lo compras en una consola o cuando lo compras tiene playstation 4 y playstation 5 vale se puede conseguir dos platinos con un única compra es estar que hable vale que me he hecho ahí la picha un lío y lo dicho si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísima el canal ahora os dejo con el wardroo y la pinta la pinta la pinta la pinta la No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.